Escucha esto. Buenas noticias. Excelentes noticias, Cosmo. Escucha esto. Por favor, escucha. Rufino tiene un nuevo invento, Cosmo. Pon atención. Calma, Toborino. Cuéntamelo todo desde el principio. Rufino ha estado estudiando varios dinamantes y está a punto de descubrir de qué era provienen. Cosmo, qué bueno. Así podré encontrar a mi abuelo. Muy bien, entonces tenemos que averiguar más al respecto. Cotorrín, gracias por tus esfuerzos. Ya ve, no soy del todo inútil. Pero aún necesitamos de tu ayuda. Está bien. Si logro medir la cantidad de carbón que hay en este dinamante, podré descubrir en qué era está el resto. Entonces todos los dinamantes serán nuestros. ¡Claro! ¡Sí, señor! Imagina el tiempo, llévame hacia atrás, llévame al pasado, quiero conocer... ...y deberían de estar analizando el dinamante. ¿Qué es lo que están haciendo, Rufino? ¡Guamazo! Ya lo sé, jefa. El aparato está listo. Mire, venga para acá. ¿Y qué esperas? En unos momentos la máquina revelará de qué era provienen los dinamantes. El almuerzo de la guardia. El almuerzo del barro. Él se convirtió a la máquina en Chile. ¡Ah! ¡Espera! ¡Está en la película! ¡Tal vez sí! ¡Estoy segura de que ese viejo es Gepeto! ¡Sí! ¡El padre de Pinocho! ¡Ya veo! ¡Está en la era de Pinocho! ¡Vamos a esa época en la crononave! ¡Vamos a esa época en la crononave! ¡Hasta la vista! ¡Pinocho! ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Ah! ¡Selena, mira! ¡Tanto lo habremos asustado! ¡Dios mío! ¡Despierte, abuelo! ¡Abuelo, despierte, por favor! ¡No me escucha! ¡Qué bueno! ¡Está vivo! Ahora entiendo. Estaba triste porque pensó que Pinocho jamás iba a regresar. Porque era mi hijo, el corazón de mi vida. Quería tener un hijo, así que tallé a un niño de madera. Y entonces el hada le dio vida. Y tuve un hijo. Le puse por nombre Pinocho. Vivíamos muy felices, pero... El otro día... Me dijo que iba a ir a la escuela y hasta entonces no ha regresado. Eso me parece muy extraño. No se preocupe. Esté seguro que nosotros lo encontraremos. Claro que sí. Confíe en nosotros, señor Guepeto. No tiene ningún derecho a encadenarnos. ¡Claro que lo tengo! Ustedes llegaron a esta tierra para no abandonarla jamás. Le dije que venimos del futuro y aparecimos aquí de casualidad. ¡Tiene que dejarnos ir! ¿Cómo pudimos haber aparecido en otra tierra de la era de Pinocho? Pinocho, ¿cómo es posible que ustedes lo conozcan? Por supuesto. Siendo así, las cosas cambian, muchachos. ¿Qué quiere decir? Si prometen traerme a Pinocho, los dejaré en libertad. ¿Cómo? Si traemos a Pinocho, ¿nos ayudarás a encontrar lo que estamos buscando? ¿Y qué están buscando? Dinamantes. ¿Dinamantes? Sí, la gema más valiosa del mundo. Todo mago profesional ha oído hablar de ella. Así es. La caja fuerte está llena de dinamantes. ¿Qué? ¿Qué dice? No le creo. ¿De veras? ¿Me creen capaz de decir una mentira? Se los mostraré. Aquí están. Miren. Dinamantes, de verdad. Es hora de poner manos a la obra. De acuerdo. Vean eso. Déjeme en libertad, por favor. ¡Cállate! Gracias a ti me haré rico. Es imposible que escapes de aquí. Esa cadena impedirá que lo intentes. Jamás lo intentes. Nunca lo lograrás. Suélteme, por favor. Se los suplico. Ah, aquí está. Atrapado, justo como dice el cuento de Pinocho. ¿Y ustedes quiénes son? Shh, shh. Venimos a salvarte. ¿Estás listo, Toborino? Sí, señor. Escóndete. Selena nos está esperando. Cosmos, estoy aquí. ¡Arriba! Bien hecho, Cosmos. Me alegro de que Pinocho se encuentre bien, Selena. Tengo deseos de ver a mi padre. Pero no deberías hacer que se preocupara tanto, Pinocho. No volveré a hacerlo. Que no le digan, que no le cuenten. Vengan y entren a esta tienda. Es gratis para todos los niños viviendo. ¡Gracias! ¡Uh, ah, ah! ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Saleñame divertido! ¡Ya lo creo! ¡Vamos a dar un discurso! ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Los de Papá Mosón, ¿cómo lo planeamos? ¡Qué bien, Chéver! ¡Qué bien, Chéver! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde están? ¡Han desaparecido! ¡Estoy seguro de que se fueron a la Tierra de la Diversión! ¡Cosmos! ¡Tampoco está aquí Gepeto! ¿Cómo es posible? ¡Gepeto! ¡Gepeto! Muchachos, partió hacia el mar en búsqueda de Pinocho. ¿Pero por qué el mar? ¡Gepeto tenía la impresión de que Pinocho se había ahogado! ¡Ah! La Tierra de la Diversión. La Tierra de la Diversión. ¡Un sitio extraño! ¿Qué hace Cotorrín en la Tierra de la Diversión?